Muy buenas amigos de Internet, ¿cómo están? Mi nombre es Diopolo y estamos martes 28 de noviembre. En marzo de este año tuve el gusto de entrevistar vía Skype a la exfiscal G.I. de León en relación a una denuncia que hacía por presiones que recibía en el Ministerio Público. El día de hoy en la mañana, vía Twitter, comentó que iba a presentar una querella en contra de un medio de comunicación por difamarla. Y pues procedí, sabiendo que los medios de comunicación no cubren muy bien las noticias, procedí a llegar a agravar toda la situación. Y luego de eso le pregunté si me daba chance a entrevistarla para que nos contara un poquito más tanto de su historia en el Ministerio Público como de esta querella. Así que el día de hoy tenemos aquí a Heidi de León. ¿Cómo le va? Bien, Rodrigo, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué fue lo que le...? Porque me acuerdo que usted me contó toda esta historia y de hecho está en los videos que pueden ver ahí debajo en la descripción. ¿Qué fue lo que sucedió en el Ministerio Público en breves palabras que causó que usted quisiera denunciar lo que estaba pasando? Bueno, pues en resumen, cuando yo estaba a cargo de una fiscalía no accedí a lo que la fiscal y la secretaria general del Ministerio Público pretendían que se llevara a cabo, lo cual era ilegal. Y entonces, derivado de ello, me exigen mi renuncia a mi persona y al fiscal que llevaba la investigación. Y empieza una persecución de parte de ellas hacia mi familia, hacia mi persona, hacia mi hija de nueve años, al grado que la lleguen a investigar. Ellos se inventan una investigación y empiezan una persecución en la fiscalía de la edad de dinero. Incluso citaban personal que estuvo a mi cargo preguntándoles y buscándoles coaccionar o buscándoles que ellos les dijeran si lo que ellos estaban investigando era cierto. Ahora, tengo una duda. ¿Se puede investigar a menores con la fiscalía de la edad de dinero? No, no. Los menores de edad y los menores de doce años específicamente no pueden ser investigados bajo ninguna ley. Ya los, perdón, los menores de trece años, ya los mayores de esta edad son tratados como adolescentes en conflicto con la ley penal. Pero abajo de los trece años ellos no pueden ser investigados bajo ningún motivo. O sea que ahí están cometiendo una ilegalidad, que es algo que yo he dicho varias veces. Así es, cometieron un delito. En su momento interpuse una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos. La misma Mayra Vélez indicó y argumentó que efectivamente estaban investigando a todo mi círculo cercano. Y si estaba incluida mi hija, pues ni modo, la estaban investigando. Y que se podía, porque se podía. Ante lo cual, la oficiosa PDH saliente indicó que, primero, que sí había violación y que le daban ciertas recomendaciones al Ministerio Público. Y luego, a los tres días, sorpresa, no hay violación a los derechos humanos por parte de la Fiscal General. O sea que prácticamente estamos desamparados. Sí. Ahora, algo que me parece interesante. Luego de esta entrevista, pues, quiera que no, más medios conocieron la noticia y más medios que, por lo menos, no están tan sesgados, compartieron su historia. Pero también recibió bastantes ataques en las redes sociales. Ahora, ¿esos ataques vienen de qué tipo de grupos? Vienen de los grupos cercanos a lo que son la llamada Pink Left y personas que lo han atacado a usted, ¿verdad? Siempre, corrupta, me vendí al grupo malo, me decían muchos que me había vendido a los malos, de tonta, de que incluso de que usted y yo hacemos confabulaciones y nos reunimos en ciertos lugares para estar confabulando en contra del régimen. Algo que a mí me llama mucho la atención son los ataques que han habido en las redes sociales con quienes son más fuertes. Por ejemplo, en el Congreso, en la ciudad del Congreso, la Batuca del Pueblo, que son estos mismos grupos que vi en las redes sociales atacan, atacaban bastante a los chiquitos o a las mujeres, pero cuando me vieron a mí ya no me atacaron. En el caso de Tilly Bigford, fuera de la CICIG, la atacaron fuertemente. En el caso de Alejandra Pibaral, también atacarla súper fuerte. Pareciera que tuvieran cierto como odio, resentimiento con las mujeres que no toman ese papel de soy pobrecita, necesito mis derechos, sino que las mujeres que son de carácter recio y que los confrontan son objeto de ataque de ellos, como los blancos perfectos. Cuando se supone que ellos son los que deberían de, porque en todas sus redes hay, sí, por eso las mujeres, hablemos de derechos de las mujeres, hablemos de que se detenga la violencia contra la mujer, pero al mismo tiempo, si una mujer es de carácter recio, la atacan. Así que me parece muy curioso. Y algo muy importante, si una mujer se atreve a denunciar, lo que a ellos no les gusta es atacar. Si no, mire lo que esta señora que se dice defensora de derechos humanos, Helen Mack, cuando sucedió lo del audio de Mayra Belis, mire, yo no sé de esta señora dónde sacó información privilegiada, que solo las partes procesales tendrían que saber, sabía de qué trataba el proceso, qué había originado la denuncia que se llevaba en la fiscalía, de qué sala se estaba hablando. O sea, yo sé quién le dio la información, porque es obvio quién se la dio. Lo delicado es que, al igual que en su momento, Noma consigue los cheques del presidente, como es que la señora Helen Mack consigue información privilegiada del Ministerio Público. No, y para mí no es sorpresa, para mí sí veo una confabulación entre medios de comunicación y Ministerio Público, que es una simbiosis que tienen. Uno necesita que suene, que cause indignación, de hecho, con criterio, manda mensajes de texto, mira qué opinas de esa noticia, ¿te indignó? La CICIGA ha puesto, ¿qué opinas de esto? ¿te indigna o no te indigna? Como que buscan que la gente se indigne para manipularlos. ¿La querella que presentó, de qué trata, hacia qué va y cree usted que prospere? Bueno, pues la querella es motivada por la publicación que hace Noma en cuanto al NetCenter de Rodrigo Polo, Ricardo Méndez Ruiz y Pirulismo. En ese NetCenter indican que mi usuario, H. Tamara de León, es un NetCenter de la segunda línea y es una caja de resonancia de las publicaciones que hacen ustedes, o sea, que hace usted, por ejemplo. Entonces, por esa publicación yo he sido víctima de acoso virtual y personal. Me han llamado corrupta, me han llamado NetCenter que han puesto en riesgo mi familia, han puesto en riesgo a mi mamá y a mi hija. O sea, nosotros somos tres mujeres que estamos solas. Hasta han insultado a mi papá, derivado de ello también, que ya falleció hace más de cuatro años. Me han dicho de todo, como le digo, gracias a esta publicación de Noma, tengo entendido que estoy siendo investigada en la Fiscalía de Derechos Humanos como parte de un NetCenter. sin tan siquiera yo recibir un solo centavo por lo que escribo y por lo que publico. No formo parte de ningún grupo, no soy afiliada a ningún partido político y no estoy defendiendo a nadie más que a mi causa. Y la causa que yo defiendo es que estas personas que tienen cooptado el Ministerio Público están abusando de su poder, abusando de su cargo. Me han hecho una persecución al grado de violar los derechos humanos de mi hija al investigarla. ¿Y cree usted que vaya a prosperar? ¿Cree usted que tengamos un Ministerio Público? Porque podemos ver que la PDH está bastante sesgada. ¿Cree usted que el Ministerio Público vaya a hacer que esto se investigue, que camine o será una causa perdida? Pues, si nos vamos a lo que dice la Fiscal General de que las mujeres que se atreven a denunciar deben ser valoradas y todo lo que ella utiliza para su discurso de género, debiera investigarse y debiera procederse como corresponde, ¿verdad? Al fin y al cabo, es el juez el que decide y si el juez considera que no, pues, ya tendré a mi alcance los recursos o los medios, remedios procesales para hacer ver si lo que el juez ha resuelto estoy de acuerdo o no con ello. Pues, si quiero ser positiva, esperemos que en mayo de este año hay un cambio de administración en la institución por el bien de la institución y no solo por el bien de la institución, por el bien del sector justicia. Y que llegue un fiscal que realmente quiera hacer un trabajo en forma objetiva, que no utilice el Ministerio Público como plataforma política y que busque el bien de la población, no el bien de un selecto grupo que se está haciendo, que hace uso o que se vale de esa supuesta lucha contra la corrupción para ellos hacer campaña política o hacerse bulla, ¿verdad? Figurar. Que de hecho fue algo que yo vi previo a que yo empecé a hacer videos noté que hacían un figurar a la fiscal general como que iba a ser la salvadora y querían ponerle al presidente, cosa que nunca se confirmó ni nada. Curiosamente en números porque he visto estadísticas últimamente y he estado analizando todo este tema, no figura tanto ahora. No voy a decir que fue por mí o que fue por cualquier otra persona, solo el hecho que ella fuera con este señor el procurador anterior de León Duque cuando estaban moviéndolo de las reformas y se juntaron en un hotel junto con los diputados. Me parece curioso que Nómada habla tanto de los diputados se juntan con Jimmy pero no dijo nada de la reunión de la fiscal con el señor de León Duque y los diputados. Entonces uno se queda no solo es justicia selectiva, es reporte de información selectivo. O sea, son muy puntuales para escoger qué poner y qué no. De hecho, a mí en el reportaje nota, análisis, no sé qué al fin y al cabo es lo que hizo Nómada con eso del supuesto Net Center, me llama mucho la atención que si bien es cierto la mayoría de cuentas no tienen un usuario determinado, el mío sí. Y ahora viene Martín Rodríguez que él no sabía que alguien me había creado una cuenta falsa. No, no, es que no es una cuenta falsa, es mi cuenta, ya está mi nombre y ya es mi usuario. Entonces creo que al fin y al cabo si ese va a ser su argumento de defensa, pues está dejando ver el pésimo periodismo que practica mi nómada al no corroborar si esa cuenta es mía o no. Dejemos el no poder corroborar si es una cuenta real o ficticia, el ni siquiera mostrarnos los datos porque yo hice Twitter Guate en un momento, twitterguate.com tratando de desmentir una noticia que era de Publi News de los 10 tuiteros más seguidos y pude encontrar analizando a sus seguidores y analizando la información que muchos habían pagado paquetes de seguidores que ni siquiera eran activos durante tres meses. ¿Dónde está esa evidencia? Es la parte que yo no entiendo. Pero bueno, por último, el día de hoy que estuvimos en tribunales pude escuchar que estaban levantando el FESI, una querella en contra del juez Moto, un juez que a mi criterio se rige bajo derecho, que no es que esté a favor o en contra de nadie y eso es lo que buscamos, que haya una justicia real, que Otto Pérez esté donde tenga que estar pero con la evidencia del caso y todo lo demás, que Roxana Valdetti se le juzgue, que a Sandra Torres se le investigue el caso Odebrecht porque hasta la fiscal se ríe en una entrevista porque parece chiste, que Fuentes Knight también se ha investigado porque él estuvo como ministro de Finanzas y no estoy mal, que en el video anterior hice el comentario de Economía porque estaba pensando en otras cosas pero es de Finanzas, que se investigue todas las cosas que han manejado dinero en Guatemala, que se haga transparente todo esto, que se creen mecanismos para que los ciudadanos civiles, los verdaderos ciudadanos civiles podamos auditar y ver cómo se maneja el dinero del país, cosa que eso no habla ninguno de estos grupos que busca la justicia y que saca la corrupción, transparencia, es lo primero que tenemos que trabajar y por eso mismo de la transparencia y ver cómo funcionan las cosas, fui a la audiencia de May Normoto que tuvieron los hermanos Valdés País para conocer un poco más qué es lo que estaba pasando la publiqué en mis videos y pude ver que él dice miren la narrativa que nos presentan los fiscales con la narrativa de los colaboradores eficaces que la cambiaron 18 veces y las evidencias no coinciden nada y las evidencias no son suficientes para decir que esas personas tienen que ver así que se anula el proceso, me pareció muy interesante, no vi que él estuviera así como ah bueno, jugando a manipular como un Juan Luis Font que lo agarran y lo apresan por ir manejando bajo los efectos del alcohol poniendo en riesgo la vida de cualquier persona y cambia la narrativa mi experiencia con los reos ellos son gente que puede salir y toda la gente es tan estúpida que se va ay pobrecito Font pobrecito los reos no, lo peor es que todavía haya un procurador de derechos humanos que le manifieste su solidaridad por ir borracho manejando entonces eso es lo más curioso el procurador que cuando yo hice convoqué y que sé que un montón de gente también quería ir a la manifestación anti CICIG solo porque le pedí sus gafetes a los medios vamos a hacer una denuncia de oficio que nunca se hizo la denuncia me quedé esperando pero a uno de sus empleados del ministro de la procuraduría ayuda y participa del azote a una persona que eso sí es violar los derechos humanos y ahí solo despide donde está la denuncia de oficio donde está el proceso que por cierto esto es algo muy importante él dijo que lo iba a despedir señoras y señores no se dejen engañar él es un trabajador 011 no solo porque venga él y día que lo va a despedir lo puede sacar tiene que llevar un procedimiento establecido si le dan seguimiento a donde está trabajando esta persona van a ver que de aquí a tres meses va a seguir en la institución entonces él cree con decir que lo va a despedir así como en su momento dijeron que a la fiscal que votó aquel señor la habían sacado no ella sigue trabajando entonces los funcionarios los que dirigen estas instituciones con tal de que la gente se quede tranquila y engañarlas y que los medios ya dejen de de publicar las cuestiones les dicen lo que quieren oír eso es lo que están acostumbrados a hacer claro y como nadie le da seguimiento que tu Guatemala visible que es parte del mismo grupo que toda esta gente pero nadie le da verdadero seguimiento pero bueno regresando al juez Moto yo lo veo como una persona objetiva pero presentaba una querella en su contra justamente la FECI quien es la persona que presentó la querella el fiscal Juan Francisco Sandoval es el chiquitillo que se escondió cuando llegó Arzu a la CICI si va cuál es no sé si usted sabe cuál es ese motivo y eso es fuera de lo que su tema es como último que me llamó la atención por lo que pude ver en las noticias ellos indican que hubo un prevaricato de parte de él y retardo malicioso en cuanto a la resolución del caso a bufete de la impunidad es algo muy delicado y arriesgado hacer este tipo de situaciones porque creo que como a mí no me gusta atacar a los fiscales mucho porque igual yo fui fiscal más de 11 años pero dicho sea de paso cómo va a quedar un fiscal al quien no se le resolvió como él quiso él tiene su alcance en los recursos los remedios procesales para impugnar las resoluciones de un juez si no se está de acuerdo pareciera que es como una venganza en contra del juez moto por no resolver como ellos quieren y porque casualmente ya es el segundo son dos procesos importantes para ellos que él les voltea entonces pareciera que está tentando un poco contra la independencia judicial porque de aquí en adelante cómo van a resolver los jueces que tengan un proceso donde esté el ministro público o la CICI si resuelven apegados a derecho pero en contra de los intereses del fiscal los van a juiciar y a los jueces a nadie creo yo que le gusta estar siendo objeto de una investigación penal y lo peor que las personas lo despotriquen en contra de ellos en redes sociales sin tan siquiera saber cuál es la motivación que tiene el juez para llegar a una resolución determinada no pues a mí me parece impresionante yo cuando estaba ahí me quedé como cómo va a ser posible porque este señor ¿cómo es que se llama el chiquitillo? perdón Juan Francisco Sandoval Juan Francisco Sandoval él fue el que estaba liderando las manifestaciones en contra de Jimmy Morales y en contra después de Arzú y me parece curioso que lo pongan a encabezar las cosas esas con la manta porque una manta tiene que estar en alto no en bajo pero bueno entonces perdón no entiendo cómo esa gente puede ser juez y parte al mismo tiempo pues podrían solicitar un apartamiento de ellos las personas que en algún momento determinado estén siendo objeto de investigación por parte de estos fiscales y argumentando las causales que están establecidas en la ley del organismo judicial que son las mismas causales que para los jueces y aquí lo más delicado aquí hay algo muy importante ellos no fueron como personas o sea no fue X Y Y ellos llevaban una manta que decía fiscalía contra la impunidad si no estoy mal esto es lo serio aquí que ellos iban como fiscalía ellos no iban como personas individuales como ciudadanos como quieren ellos decir que tienen derecho a manifestar ellos iban como miembros de la fiscalía especial contra la impunidad eso es lo delicado yo siempre he pensado que un fiscal no debe estar inmerso en política ni en ese tipo de situaciones no porque se ve se ve un sesgo terrible pues bueno no le molesto más muchísimas gracias por la entrevista o mejor dicho hemos hecho una charla muchas gracias a todos por ver durante todo este tiempo los veintipico de minutos que grabamos nos estamos platicando vamos a ver